Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Beneficios de la gelatina! Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero compartir contigo hoy los beneficios que tiene el consumo de gelatina. Te enseño por aquí. Cuando hablo de gelatina me refiero a esta sustancia que es magnífica como alimentación, se utiliza para hacer postres sin azúcar, se utiliza para darle a los niños algo en las meriendas, es algo realmente útil, pero además de eso tiene unos efectos medicinales. De hecho, la gelatina es cero carbohidratos, quiere decir que como es cero carbohidratos, porque es una proteína, ayuda a las personas a adelgazar, ayuda a la gente a controlar la diabetes. Inclusive va a ver que en mi libro de recetas, El Poder del Metabolismo, tengo un libro, nosotros tenemos el libro El Poder del Metabolismo que muchos de ustedes lo conocen, pero tengo un libro que salió que ha sido un éxito que se llama Recetas de Poder del Metabolismo, porque a todo el mundo le gusta comer y no hay disfrute más grande en la vida que la buena comida. Pues entonces en este libro tengo todas las recetas, son más de 250 recetas de alimentos hechos bajos en carbohidratos, al estilo de la dieta 3x1 y demás. Y aquí va a ver que tengo unas recetas de gelatina de chocolate, sin azúcar, usando gelatina, usando algo de proteína, de sabor de chocolate, usando stevia, sabroso, sabroso y saludable ¿no? Y acá tengo otro que es una gelatina que se prepara para la Navidad, para la época navideña y es algo verdaderamente saludable. Probé un momentito a la pizarra para explicarle por qué es que la gelatina es tan saludable ¿no? Así que le abre a usted unas alternativas ¿no? Fíjese, el cuerpo humano pues tiene proteína, tiene grasa, tiene minerales en sus huesos y demás, pero aproximadamente una tercera parte, o sea el 33% del cuerpo humano está compuesto de una proteína que se llama colágeno. Usted quizás lo ha oído porque ha habido gente por ahí tratando de venderle colágeno líquido, colágeno en cápsulas y demás ¿no? Pues una tercera parte de la totalidad del cuerpo completo, es esa proteína llamada colágeno. Esa proteína, colágeno ¿verdad? Es la que se utiliza para producir la gelatina, porque la gelatina no es otra cosa que un colágeno hidrolisado ¿Qué quiere decir hidrolisado? Hidrolisado quiere decir que esa gelatina, ese colágeno se descompuso hidrolisado y casi como que se empezó a digerir con la ayuda de agua, por eso dice hidro, de agua, como de hidroeléctrico ¿no? de agua, con la ayuda de algún ácido como el ácido del estómago o con la ayuda de algún proceso de fermentación. Así que cuando esto ya empieza a estar más disponible al cuerpo está hidrolisado, así que un colágeno que ha sido hidrolisado hidrolisado, se convierte en gelatina. Cuando usted consume gelatina, está consumiendo una proteína que ya está de tan fácil digestión que por eso se lo dan a las personas muy enfermas, cuando usted va al hospital y se está recuperando, le dan gelatina, porque es algo que no pasa usted ningún trabajo en digerirlo, porque está casi como predigerido ¿no? Entonces es de muy fácil digestión ¿Qué pasa? La gelatina cuando usted la consume, alimenta hidroeléctrica y ayuda a crear cartílagos. ¿Qué son los cartílagos? Son esos tejidos así como la oreja, esos tejidos así que son elásticos ¿me sigue? Y el tejido conectivo que es lo que une todo el cuerpo ¿no? O sea el cuerpo, tanto los cartílagos como los tejidos conectivos es lo que le permite al cuerpo tener elasticidad ¿no? El cuerpo es elástico, si no seríamos así como medio rígidos ¿no? Así que la gelatina que es el producto del colágeno y el colágeno es lo que hace que podamos tener cierta elasticidad en el cuerpo, es una proteína elástica ¿no? Cuando yo les he estado recomendando en episodios anteriores que hagan los caldos de hueso, el caldo de hueso es una cosa milagrosa, usted puede sacar a una persona de casi cualquier enfermedad dándole caldo de hueso porque tiene muchos minerales y demás, pero una de las cosas que más tiene el caldo de hueso es que cuando usted hierve el caldo de los huesos, eso empieza a botar poco a poco en fuego lento que se hace como por 20 horas o 24 horas, empieza a botar todo el colágeno y se queda ese colágeno ahí hidrolizado y cuando usted toma ese caldo eso es totalmente terapéutico, eso arregla todo ¿me sigue? Porque tiene los minerales que son materiales de construcción más además tiene la gelatina que sacó del colágeno ¿me sigue? Porque ya viene hidrolizada ¿no? Entonces los efectos de la gelatina es que sirven para reparar la piel, la piel es prácticamente todo colágeno, así que si usted tiene problemas de la piel, resequedad, todo ese tipo de cosas, consumir gelatina le empieza a reparar la piel. La gelatina tiene un beneficio espectacular y es que repara el intestino, muchas personas tienen lo que llaman un intestino colador, en inglés le dicen leaky gut syndrome que quiere decir intestino con rotitos y esas personas pues tienen muchas alergias y demás y una de las cosas que repara el intestino y evita las alergias y demás es consumir gelatina porque ayuda a reconstruir las paredes del intestino ¿no? Se ha visto y en estudio ha demostrado que la gelatina ayuda a reducir los problemas de artritis y los dolores de las coyunturas de esas áreas que son así de movimiento ¿no? Tiene un efecto como calmante del sistema nervioso. La gelatina tiene un efecto antiestrés y antidepresivo, eso se debe a que la gelatina como tal tiene varios aminoácidos igual que todas las proteínas pues contienen aminoácidos ¿no? Usted junta distintos aminoácidos y hace las proteínas. Existen un total de 21 aminoácidos distintos ¿no? dependiendo de cuales usted utilice y mezcle pues usted tiene proteína de pollo, proteína de carne de res, distintas proteínas ¿no? Pues el colágeno de entre todos los 21 aminoácidos tiene una gran cantidad de 1. Hay un aminoácido que es el dominante en la gelatina y es la glicina ¿Qué pasa? La glicina la usa el cuerpo como neurotransmisor y tiene un efecto que inhibe, que quiere decir que para la excitación nerviosa por lo tanto tiene un efecto calmante. La glicina inclusive el cuerpo la usa para ayudarle a fabricar otro aminoácido, otra sustancia que se llama GABA que tiene un efecto calmante sobre el cerebro, así que tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso, sobre el cerebro que es parte del sistema nervioso y en sí la gente nota que cuando consumen gelatina se siente más tranquilo, le ayuda hasta dormir mejor y ayuda también al corazón, porque el corazón es un músculo que tiene que tener mucha flexibilidad y un movimiento continuo porque si se para usted pierde la vida. Así que básicamente es muy, muy recomendable la gelatina, pero atienda aquí, no se le ocurra comprar la gelatina que venden en el supermercado común, porque toda la que tiene viene con aspartame, mire la condenada etiqueta y va a ver que tiene aspartame, que es una sustancia muy dañina al sistema nervioso ¿no? Yo le recomiendo que consiga gelatina sin sabor, hay una marca famosa que la tienen casi todos los países que se llama Knox, pero aunque no tenga esa marca consiga gelatina sin sabor y usted le da su propio sabor, le puede echar un poquito de miel, un poco de stevia, si la quiere con sabor a naranja, puede echar un poquitito jugo naranja, es dar un saborcito y hay muchos sabores que se le pueden dar ¿no? Y ahí usted puede preparar algo para sus hijos, para su esposo diabético, para usted mismo. Cuando usted empieza a consumir la gelatina se le empiezan a arreglar las uñas, se le empieza a dejar de caer tanto el pelo, porque es todo el material que el cuerpo utiliza para reconstruirse, ¿no? Así que ahí lo tiene. La gelatina es de mucho beneficio y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.